Lo look de Charlene de Mónaco en la presentación y entrega de galardones en los Princes Gracia Awards 2017, Premios Princesa Gracia, en Los Ángeles no ha dejado a nadie indiferente. Por el día, moderna y con un estilismo más propio de modelos que de Royals, Charlene ha acudido al evento recordando que ella también adapta las tendencias a su propio estilo. Como ya han hecho la reina Letizia y algunas primeras damas, como Melania Tlenk, y a diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión ha elegido el estampado Príncipe de Gales combinándolo con pantalón de piel. Por la noche, cambio de imagen, y opta por un llamativo vestido en tono burdeos propio de una estrella de Hollywood. Eso sí, en ambas ocasiones confía en los diseños de la firma Ralph Lauren, en los que ha invertido 15.000 euros a proxy. En total, este look, como el de la velada nocturna, convirtió a la princesa en objeto de todas las miradas. Son varios los medios de comunicación, que han visto además la presentación de una nueva imagen de la princesa, debido a un reciente retoque estético, especialmente en la zona de la boca. Su primer look estaba formado por prendas de la colección aparel de Ralph Lauren. Blazer negro de seda y lana, con doble botonadina e inspiración masculina, 2.200 euros, que le aporta un toque más sofisticado a su imagen, y consigue un aspecto más desenfadado, pero con actitud, gracias a uno de los gestos favoritos de influyentes de la moda como Elena Perminova o Miroslava Duma. Con este guiño consigue equilibrar su sileta de triángulo invertido, fruto de años como profesional de la natación, llevando la chaqueta sobre los hombros. El pitillo de cuero, 1.700 euros, la tendencia que acompaña a las supermodelos de los 90. El corsé en estampado Príncipe de Gales, 1.700 euros, los salones de tapón de aguja, 465 euros, completan esta imagen renovada de Charlene. En la entrega de premios al caer la tarde, Charlene de Mónaco dio un giro radical de imagen, al optar por un vestido de alfombra roja propio de las estrellas de Hollywood, como lo fue la princesa Gracie. Su elección, un vestido burdeos en georgete de zeta y cuajado de pailletes, que presenta un spot de barco cruzado con pisado cruzado en el frontal, 8.500 euros, de la colección Prefall 2017 de Ralph Lauren.